Sabes, a veces es jodido hablar de cómo te sientes y que nadie te escuche El decir que sientes por dentro que te está quemando y que nadie te oiga A pesar de que tengas a mucha gente alrededor Mucha gente a mi lado no me han escuchado Cuento mis lamentos, no me siento apoyado Un día bien, al otro mal Esta mierda me va fatal, me importa un carajo Mi puta estabilidad emocional Me siento juzgado, atacado y criticado Por cómo me veo, me siento enfermo Complejos me atrapan, tristeza y rabia No entiendo la vida, ni cómo vivirla Me estoy sintiendo muy mal Nadie con quien habla No quiero estar rodeado de gente el día de mi funeral Cierro los ojos, relajo mi mente Prefiero ser diferente o ser uno más entre entes Necesito que me digan que nada saldrá mal Sabiendo perfectamente que todo acabará fatal Sé que habrá alguien más que me escuchará Se identificará, alguien me comprenderá Mucha gente a mi lado no me han escuchado Cuento mis lamentos, no me siento apoyado Estoy tratado de seguir Tengo miedo, quiero huir No me pienso rendir Vivo por lo que no pudieron vivir Por los que ya no están aquí Complejos me atrapan, tristeza y rabia Gracias por ver el video